¿Qué es el día de las madres? La más hermosa. Yo tal vez porque me quedé muy joven sin madres, la palabra que más añoro. Y os quería leer una cosa que me ha llegado, que es muy bonito. Dice, y llega un día en que te escuchas hablando como ella, cocinando como ella, cantando como ella, enseñando como ella, bailando como ella, escribiendo como ella, llorando como ella. Y llega un día en que esos zapatos gigantes que tantos te probaste te valen. Y puedes recorrer su huella. Y con cada paso vas entendiendo todo lo que alguna vez criticaste. Y entiendes los límites, los retos, los enfados, las preocupaciones, los miedos. Y agradeces que estuvo ahí, acompañándote de cerca, cuidándote, vigilándote. Y agradeces sus desvelos, sus sacrificios, su tiempo. Llega un día en que te miras al espejo y la ves. Te miras y es que eres tu madre. Porque unos meses estuvimos dentro de ella, pero ella siempre va a estar dentro de nosotros. Pues yo creo que esto está dedicado a todas nuestras madres. A todas vosotras que sois madres. A todos vosotros que tenéis madres. Y a todas las madres que no lo han podido ser, pero querrían serlo. Y bueno, pues después de esto, hoy es una cosa muy sencilla lo que vamos a hacer. Y creo que será la última de la temporada. Hemos hecho alcachofas de muchas formas. Las hemos hecho en potaje. Las hemos hecho confitadas con una crema de alcachofas con bacalao. Y hoy compré el miércoles, creo, el jueves, las últimas. Ya de temporada. Y las vamos a hacer a la plancha, frititas. Sin más ni menos. Entonces, bueno, pues ahora las partiremos, ya lo veréis. Y es lo que vamos a hacer. Así que empezamos a cocinar. ¡Feliz día de la madre! Entonces, pues lo que hemos dicho. Hoy vamos a hacer simplemente unas alcachofitas fritas. Yo quiero aprovechar hasta el último momento. Estas están todavía estupendas, ahora lo veis. Así que vamos a... ¡Ay, mirad lo que me he encontrado! Mirad lo que me he encontrado. Mirad qué delantal. Sé que algunos de vosotros tenéis. Porque cuando he dado cursos de cocina, este lo hemos regalado. Hemos dado vuestra libreta, un delantal de Sabe a Gloria. Y entonces me lo voy a poner hoy. Bueno, entre todos los cursos que hice allí en Valencia, mucha gente los tiene. Y me dicen, ¡ay, todavía lo tengo! Y otro día, pues me apareció. Vamos a ver. Simplemente las vamos a partir muy, muy finitas. Vamos a encender el fuego ya. Porque hay que hacerlas despacito. A mí me parece un manjar estas alcachofas así. Y no solamente ya son cocidas o en salsa como las hemos hecho. Mirad, yo las cojo así. Hago así. Porque también está bueno el tallo. Están riquísimas. Todavía están riquísimas. Aprovechar porque ya sí que son las últimas. Seguramente ya no compraré más. Pero yo he querido despedirme haciéndolas con unas de las que más no me gustan. A mi hija le encantan así. Siempre el limón. Con la alcachofa, el limón al lado. Y así sabéis que siempre nos quedarán súper blanquitas. Ya habéis visto cómo las hemos hecho otras veces. Mirad. Si quitáis esto. Mirad cómo está esta perfecta. Limón, otra vez. Y ahora, pues lo que vamos a hacer es esto. 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 Y ya está. ¿Y qué hacemos? Pues las ponemos ya directamente, puestas, en la sartén. Para que no se nos pongan... ¿Eh? Lavamos con aceite. Para que no se nos ennegrezcan. ¿Eh? Y seguimos. ¿Eh? Las ponemos así. Ya con el aceite que tienen ya no se van a poner. Están igual de buenas, ¿eh? Porque se os pongan negras. Pero el aspecto, pues muchas veces se come más con los ojos que con la boca. Entonces, yo quiero deciros lo riquísimas que están así. Bueno, lo de los cursos que os cuento, esto lo hacíamos y hacíamos, me acuerdo muchísimo, un montón de gente, de Irra, Fran, muchísima gente además que no había cocinado nunca. Entonces lo hacíamos por ensaladas y un día lo hacíamos los jueves, entonces hacíamos tres platos cada día. El día de las ensaladas, hacíamos tres ensaladas, muy diferentes entre sí. Hicimos ensaladas, hicimos legumbre, hicimos aves, codornices, pollo, yo creo que el pollo al ajillo este, lo hicimos, el que os puse ayer, lo hicimos en el curso. Hicimos muchas cosas, pasta, hicimos un curso de pasta. Hicimos uno de los espaguetis, era este, el espagueti a la putanesca que visteis. Y luego pues hicimos ensalada. Ah, mira, podemos hacer un día una ensalada, una ensaladita así sencilla de piña con macarrones. Hicimos también, hicimos ensaladas, me acuerdo que hicimos una ensalada de arroz, que la vamos a hacer un día aquí. Con arroz salvaje, arroz rojo, que eso lo comentaba yo a mi amiga María Zarzalejos. Digo, mira, este, porque ella, digo, para ensaladas es ideal. Entonces es una mezcla, es muy barato, no es un arroz, es más caro que el normal. Pero tiene rojo, vaporizado y salvaje. Con lo cual queda la ensalada riquísima. A esa ensalada con un poquito de atún o cangrejo, lo que queráis. Vamos a empezar a hacer, tras este tiempo, ya comida más de verano. Bueno, porque si empieza el calor, vamos a empezar a hacer comidita de esta. Mirad cómo están, de blanquitas y de ricas. Vamos a intentar que nos pierdan lo menos posible. Mirad. Mirad. Tal vez esta la he dejado un poquito gorda. Pero bueno, a mí me gusta incluso de crunch un poco, no pasa nada. Bueno, pues luego cuando el curso, cuando nos juntaba, terminamos siendo todos grandes amigos. La gente que no se conocía, claro, ha llegado el curso. Bueno, pues se siguen viendo. Cuando terminamos, el primer día tuvo la feliz idea, Julián, de sacar una botellita de vino para brindar por el primer día de curso. Bueno, eso, cada jueves empezaron, el siguiente le ponen, ah, pero hoy no hay vino. Y sacó Julián otra. Y dijimos, oye, esto no podemos estar así porque tenemos que abrir luego. No, eh, me parece que era miércoles, porque el jueves ya había que abrir un restaurante. Porque claro, yo tengo que abrir el restaurante, empezaba a las seis. Pues sabéis lo que hacían. Ah, no, no, no. Cada día vamos a traer una botella a uno. Bueno, total, que allí, ni con aceite caliente, no sigamos ninguno. Empezábamos luego, claro, a comer todo lo que habíamos cocinado. Y, bueno, pues la verdad es que fue una etapa muy bonita. Ahora, bueno, pues nosotros lo hacemos así. No lo hacemos in situ, lo hacemos online. Pero bueno, pero bueno, por eso me encanta, pues que me pongáis cuando lo hacéis, si os gusta, si no, porque de verdad que le pongo mucho cariño a enseñaros a cocinar, os lo puedo asegurar, los platos que hago. Yo creo que es una cocina sencilla. Cuando me he trabado con la mano, ya estoy acostumbrada. Y es lo mejor. Entonces, es una cocina muy, muy sencilla, porque yo creo que en ese momento en el que estamos de confinamiento, de problemas, no es momento de hacer ni esferificaciones, ni espumas, ni comida rica, sencilla, un poquito de sal. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ponerle todo el amor del mundo. Y nada, esto, mirad, le pongo otro chorrito de aceite, por favor, otro chorrito. Así por encima, ¿eh? Porque luego este aceite es mucho que lo moja, si queda. Y ahora, mirad lo que voy a hacer. Un momentito. Para que no se nos quemen y se hagan, si queréis, podéis hacer una cosa. Mirad. ¿Es un poquito de aluminio? ¿Eh? Y lo tapáis así un poquito, si queréis, ¿eh? Si no. ¿Que queréis hacerla rápido? ¿Os acordáis lo que os expliqué de las alcachofas, de taparlas con fil y meterlas en la... Pues lo podéis hacer también, ¿eh? Así que hay gente que no quiere utilizar aluminio. Bueno, pues si no quiere utilizar aluminio, de verdad, que es mejor... Pero es que para esto queda genial. ¿Os imagináis cómo huelen ahora mismo? Bueno, pues dentro de un ratito, las destapamos. Bueno, ya están nuestras alcachofas, ¿eh? Mirad qué pinta tienen a la planchita. Bueno, pues alcachofas a la plancha, como cuando hacen por ahí unas verduritas a la plancha. Os haría que veseis cómo se pueden hacer unas alcachofas, que son las que no vamos a comer de aperitivito. Y voy a sacar mis patatas, que ya están con mi carne de hoy. Bueno, pues ya sabéis. Quedaros en casa. No bajéis la guardia. Que yo sé que como hoy ya se puede salir... Tal, bajamos la guardia, por favor. No bajéis la guardia. Mascarilla, un beso fuerte. Os quiero a todos.